Partido duro, más en esta instancia, en un regional, son partidos físicos, trabados, así que nada, ahí fue un partido bastante complicado. Al principio creo que por ahí nosotros tuvimos unas chances claras, desbordando por afuera, no las supimos aprovechar y ya para el segundo tiempo se emparejó bastante el juego. Era la primera vez que nos enfrentábamos nosotros, Isaías ya lo había enfrentado con la Ribera, pero bueno, también era un rival nuevo para nosotros, que juega también, si lo dejas juega, y tiene gente con mucho estado físico también, más que nada los defensores, así que nada, creo que fue un partido, estuvo bueno para que lo vea afuera, fue atractivo, ahora nos vamos a preparar para la vuelta y bueno, antes de eso el torneo local. Estábamos pensando en lo nuestro, en el trabajo nuestro, lo que teníamos que hacer, por momento lo pudimos hacer, por momento ellos también tuvieron sus chances, sus oportunidades, tienen buenos jugadores en el medio, también fue friccionado, creo que estuvo bastante atractivo el partido, pero bueno, ahora ya pensando en que fue un empate, vamos a prepararnos para ir a buscar un buen resultado allá de visitante. Hay que buscar la victoria. Sí, sí, más que ir a, por ahí como se dice de visitante, a defenderse, a tratar de cuidar el resultado, nosotros vamos a ir a buscar a ganar, a traernos la clasificación, creo que el equipo a lo largo del torneo ha demostrado que tiene armas, tenemos un buen plantel, buenos jugadores, hay recambio también, los chicos que se han sumado, que les ha tocado entrar y jugar el partido lo han hecho muy bien, así que eso también nos deja tranquilos como grupo y al cuerpo técnico, así que vamos a ir a buscar la victoria. El regional también ha sido todo ganancia para nosotros, a base del esfuerzo que hicimos durante el año, logramos la clasificación y también nos hicimos fuerte en el regional, demostramos que Huracán está para cosas grandes y que el grupo está preparado.